Llegué al hospital 7 y media, me llevaron a donde es el área de operaciones ambulatorias. Al hospital porque hoy me realizaron una operación de catarata. Pedrito Sola es uno de los conductores más queridos y más controversiales del mundo de la farándula. Tristemente se dio a conocer que este gran conductor está hospitalizado y fue su compañera de programa Ventaneando, Patti Chapoy, quien dio a conocer esta noticia. A través de su cuenta oficial de Twitter, la presentadora estrella de TV Azteca escribió lo siguiente Aunque Patti Chapoy no dio más detalles al respecto del estado de salud de su compañero, sí compartió una fotografía en la cual podemos ver a Pedrito Sola. En esta imagen lo podemos ver recostado sobre una camilla, cubierto con sábanas usando cubrebocas y un enorme parche en el ojo. Aunque algunas personas rápidamente mandaron mensajes de recuperación a Pedrito Sola, otros no dudaron a atribuir que el deterioro de salud del conductor se debió al mal rato que Pedrito pasó con la visita del escorpión dorado al foro de Ventaneando. Es importante mencionar que el miércoles pasado Alex Montiel, con su personaje mejor conocido como el escorpión dorado, acudió al vespertino de TV Azteca como invitado. No obstante, durante la plática él hizo algunos comentarios que no solamente incomodaron demasiado a Pedrito Sola, sino que influyeron que Pedrito realmente se sintiera mucho con él. De repente al escorpión se le ocurrió decir, ¿Vamos a hablar de mayonesas? Patti Chapoy rápidamente vio las intenciones del escorpión y le dijo, No, no, no hagas eso. Dicha mención del comediante, por supuesto, hace alusión a uno de los momentos más graciosos de la televisión mexicana. Y a pesar de que en su momento Pedrito Sola estaba muy apenado, después él mismo se lo tomó con gracia. Lo cierto es que después de dar a conocer que su compañero estaba hospitalizado, muchas personas también señalaron a Patti Chapoy de no informar qué era lo que tenía Pedrito Sola. Algunos internautas señalaron que Patti Chapoy no tuvo empatía con la situación en la que su amigo se encuentra. Ellos mencionaron que mostrar esta fotografía en Twitter sí fue de muy mal gusto. Afortunadamente, después de esto, a través de sus propias redes sociales, Pedrito Sola platicó que esa intervención quirúrgica que tuvo fue programada. Él ya se encuentra en casa recuperándose favorablemente. En su cuenta oficial Pedrito escribió Muchas gracias amigos por los mensajes para saber cómo estoy de salud. Mi intervención fue algo programado y ya me encuentro en casa, en plena recuperación, pero como p***o del Caribe. Según lo que dio a conocer después Pedrito Sola, su intervención se debió a las cataratas que tenía en el ojo derecho. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.